Pues bien, ahí como ven, ahí va el buzo, haciendo ese buzo. Ahí va grabando, va buscando, miren. Ójale, me lo he hecho un cangrejo allí. Dice, ají, hijo, ¿qué es esto? ¿Quién se atoró y con humidez? Háganlo hacia todo, porque hay cada buzo que no va a buzo, es la neta. Pero ahí está, mirenlo. Se alusan para buscar cosas y todo. Graban también, hacen videos. Es bueno. Ya, se vio un cangrejo, ya lo quitó de mi testo. Dijo, no, vete, vete, te comen. Todo es divertido, todo. Hasta la vida que va aquí arriba, miren, ahora si se agraba. Hay unas que bajan bien bajito, pero bueno. Ahí decimos adiós al buzo también, para que se ponga el buzo. Aquí está, miren. Gracias.